Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimataste. Muy buenos días, qué gusto me da que los acompañe en este martes y está desayunando, muy buen provecho. Vamos a ver cómo van a estar las condiciones para que planee todas sus actividades para el resto de la semana. Y es que en la imagen de satélite podemos ver precisamente el frente frío número 24, que ya continúa de salida, pero estará ingresando otro frente frío, estará llegando al norte del país, provocando descenso en la temperatura, probabilidad de lluvias principalmente en el norte y noreste. Así también tenemos inestabilidad sobre el noroeste del territorio mexicano y descenso en la temperatura. También es importante mencionar que en Veracruz y en Oaxaca para este día se pronostican fuertes lluvias. ¿Qué nos espera aquí en la Ciudad de México? Vamos a continuar con temperaturas muy frías en la mañana. Hoy amanecimos en 3, 4 grados y ya por la tarde esperamos que se recupere el termómetro, llegando hasta reportar 23 grados con escasa nubosidad. Estas mismas condiciones van a continuar para mañana miércoles, mitad de semana, jueves y se van a extender para el viernes. Estaremos amaneciendo entre 3 y 4 grados para mañana. Abríguense muy bien porque sí estaremos amaneciendo con bajas temperaturas, pero ya en la tarde sale el sol y se recupera el termómetro, llegando alrededor de 23 grados. Hoy Monterrey 26 grados, su probabilidad de lluvias para el día de hoy en el norte. Aguas calientes 27, León mismas condiciones, escasa nubosidad. Mérida entre los 29 y los 30 grados, un ambiente muy cálido es el que se estará generando. Y el puerto de Mazatlán, también excelentes condiciones de cielo, muy escasa nubosidad y una máxima de 25 grados. Así que ya lo sabes, espero que tenga un excelente martes y ahora sí nos vamos contigo, Negrito.